Cuando Juan Galo Lavalle decidió fusilar al coronel y jefe del partido federal, Manuel Dorrego, supuso o creía que con este hecho terminaría con las guerras civiles. Tomado prisionero poco tiempo después de la batalla de Navarro, Dorrego fue llevado a espaldas de la iglesia de dicho pueblo. Su compadre, el entonces coronel Gregorio Araos de la Madrid, lo acompañó en los últimos momentos sin poder lograr que la orden fuera revocada. La Madrid unitario, pero amigo de Dorrego, no quiso ver cómo lo fusilaban. Lo cierto es que el magnicidio de Dorrego no terminó para nada con las guerras civiles y terminó produciendo el ascenso del otro líder del partido federal, Don Juan Manuel de Rosas.